Hoy vamos a hablar de una manifestación convocada a nivel global en muchas ciudades españolas el próximo día 15, bajo el lema de democracia real. Esto es una iniciativa que surge a raíz de un grupo de blogueros, de gente que escribía en internet, con una visión independiente y crítica con la realidad, que deciden ponerse de acuerdo. La cita será en Cibeles y el recorrido será hasta la Puerta del Sol. Puede ser un punto de inflexión, puede ser el momento en que por primera vez los ciudadanos, sin mediación de instituciones, de partidos, de sindicatos, reivindiquen sus derechos con voz propia. El gobierno, de acuerdo con empresarios y sindicatos, ha decidido mermar los derechos laborales de los trabajadores españoles. Mintieron cuando negaron la crisis, mintieron también cuando dijeron que no se podía haber previsto, pues muchos economistas lo advirtieron. Permitirá que los empresarios estipulen las condiciones de trabajo, rebajen sus sueldos y los despidan sin compensación alguna. Vamos, creemos que es una vergüenza esta connivencia entre poderes políticos y económicos, creemos que las políticas deben reorientarse hacia los ciudadanos. Quien gobierna el mundo son organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, que nadie ha elegido. ¿Qué es un cabreo pasajero? Pues me temo que no, porque los recortes no han parado y no van a parar independientemente del partido que nos gobierne. Íbamos a reformar el capitalismo y al final ha sido el capitalismo quien nos ha reformado a nosotros. No hay un solo avance social que se haya conquistado gratuitamente. Ha sido siempre a base de la movilización, de la presión social, de la unidad de la gente y de entender que vale mucho más vivir dignamente, luchando por los que tienes al lado, que pudrirte tu solón. Vamos a salir a la calle el día 15, vamos a ir a todas las cosas que hay convocadas. Ahora nos toca a nosotros. ¡Vamos a ir a todas las cosas que hay que hacer! ¡La gente, una vez que fue desalojada en los primeros 20 acampados, se fueron a las plazas aledañas y desde allí se montó un colectivo mucho más grande, se organizaron bien para venir a tomar la plaza el día siguiente y ya sí que fue tomada por un colectivo muy importante de personas que se sigue aumentando cada día. Los consignas que se nos da a los portavoces de que esto es una información igual para todos, todos somos iguales, esto es un grupo social. Teniendo claro estas consignas, tenemos... Aquí en Sol estamos recibiendo muchísimo compañerismo, muchísima ayuda, gente que nos viene con comida, restaurantes, empresas, los baños públicos nos lo han donado ellos, la gente nos trae agua, nos trae comida. Arquiteros, arquitectos, ingenieros, periodistas en comunicación, psicólogos, trabajadores sociales... Es un movimiento que llevamos mucho tiempo esperando, mucha gente para unirnos a él y para decir que no estamos conforme a lo que está pasando. Las mismas conversaciones que se habían llevado teniendo en círculos, digamos, privados, comenzaron a extenderse entre la gente que había asistido a la manifestación. Del día 15, de esas reuniones, comenzaron a surgir asambleas, se decidió empezar una acampada y la cosa ha ido creciendo a un ritmo vertiginoso. ¡Cómo no tenemos casa, nos quedamos en la plaza! ¡Cómo no tenemos casa, nos quedamos en la plaza! Este movimiento no ha surgido de la nada, aunque eso pueda aparecer hacia alguna gente, hacia algunos medios de comunicación. Evidentemente que tiene una historia y una memoria inconsciente, si queremos decir, de la que bebe ese sentido común que de alguna manera hemos ido construyendo entre todos. Estamos hablando, por ejemplo, del movimiento contra la guerra en 2003. Estamos hablando de la indignación ciudadana después de las mentiras del gobierno tras el atentado del 11 de marzo de 2004. Y también de una manera muy espontánea, a través de mensajes de móvil, donde se decía ese pásalo, acude a las concentraciones, etc. De momento hemos estado en desacato permanente a la legalidad, que todo el rato nos decían que no podíamos reunirnos, que nos teníamos que ir. Y ha sido la masa, la cantidad de gente que está aquí, la que ha imposibilitado que esto se ejecute. Y además ha dado juego a la protesta, que a la prohibición ha hecho que venga más gente y más gente ha sentido ofendida, porque encima no nos dejen ni hablar, ni opinar, ni poder manifestarnos siquiera. Lo que ayuda a unificar todo esto es que hay mucha gente que lo está pasando mal. Entonces en los momentos en los que se pasa mal es cuando la gente siente más unidad. Da igual el colectivo al que pertenezcas, da igual las ideologías políticas, uno puede estar en las antípodas ideológicas y pensar que realmente la clase política tiene que cambiar. Y yo creo que este es el gran secreto de este movimiento. Estoy viendo aquí solo hay jóvenes anti-sistema, no hay gente mayor, somos todos gente de 17, 18 años con ganas de arborotar. Y es que esto que estamos haciendo ahora, que nos estamos mirando unos a los otros, que vemos gente de todas las edades, razas, culturas, que estamos luchando un poco por decir que estamos ya hasta los p***es de que nos tomen el pelo. Son más altos de que el PP y el PSOE por igual se apropien de este tipo de discursos, porque hemos visto ya cosas muy raras de los dos partidos. Si hay cualquier oportunidad, ¿dónde está? Eso de democracia, eso es una mentira, una falacia. Se han empezado a recolectar firmas para oponerse a la ley de extranjería y por el cierre de los CIE. Desde luego yo creo que lo que toda la gente que ha estado viniendo estos siete días ya aquí a la Plaza del Sol en Madrid y a todas las plazas en el resto del Estado, lo que tiene claro es que hay unas políticas que han venido marcando lo que es la respuesta a la crisis y que desde luego no han salido de la voluntad popular, sino que han venido impuestos por instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea a través del Banco Central Europeo, etc. Y que han sido impuestas absolutamente a los gobiernos de los Estados-Nación. Ahora mismo las bancas, la caja, que era lo único que quedaba así del sistema de banca pública, se la han borrado también, se han privatizado, que es banca pública de todos los ciudadanos, que teníamos una capacidad de incisión pequeña, pero algo había y ahora pues también la han privatizado. Y todas esas privatizaciones, cada vez significa que los servicios básicos van siendo controlados por multinacionales y por empresas privadas, que lo que quieren es el beneficio, no el bienestar de la población. Son las crisis que se generaron hace unos años en América Latina y en África, como fruto de las políticas neoliberales, de los planes de ajuste estructural, del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Entonces, todas estas diversas plataformas, unidas a la coyuntura que se viene dando en los últimos años, el estallido del Magreb, las situaciones de una América Latina que ha ido cambiando también con nuevos gobiernos de izquierda que han ido generando una nueva política. Creo que estamos asistiendo a un nuevo momento político. Y ese nuevo momento político refleja en el basta ya, en la indignación, en no más. Y ese no más pasa por romper el miedo. Vintieron nuestros representantes cuando dijeron en la reunión del G20 que iban a reformar el sistema financiero y no solo no lo han hecho, sino que les han dado dinero a los bancos para que puedan seguir especulando. Deberían ir a la cárcel los que no cumplen su programa electoral, como la policía hace engaños. Creemos que si se defiende una economía de mercado como se ha defendido hasta el momento, pues lo que habría que haber hecho es dejar quebrar aquellas entidades que tienen que quebrar. ¿Por qué la ciudadanía no presiona y deja todo el campo a esos mercados sin cara, sin nombre y sin más principios que el egoísmo de su cuenta de resultados? Esta crisis es una consecuencia ineludible del sistema en el que vivimos, que cada vez empuja a los de abajo más hacia abajo y a los de arriba más hacia arriba. Creo que hay que hacer un análisis de lo que está pasando. Y que lo que está pasando es que el dinero, la economía, el mercado está por encima de la dignidad y los derechos humanos. Y hay gente que se reparte bonos de 5 millones de euros. Pero ¿a quién quieren engañar? A mí ya me han engañado mucho, pero hasta hoy se acabó. ¿Cómo se pueden atrever a declarar inocentes a los que nos están llevando a la ruina a todos? Nos piden los políticos, quienes se saldan completamente de sus programas, que nosotros propongamos. Ellos, los que no proponen nada, ahora en tres días, quieren que nosotros arreglemos lo que han diado. Pero de quiebra, de quiebra. Señores políticos, hagan el favor de venir a la Asamblea Popular y escucharlos. La Asamblea solo sirve para proponer. Es una asamblea de proposiciones municipios, se trabaja en las comisiones después de las asambleas. Todo el que quiera participar está invitadísimo. Y luego todo lo que se decide en las comisiones se traslada aquí para que se vuelva a votar, para que lo decíamos todos. Nos juntamos ayer por primera vez en la Asamblea con las 50 personas en un censo de 1.500. Las propuestas que se están haciendo aquí se tendrán que poner en común con el resto de asambleas de las acampadas del resto de España. Y ahí podremos ver a ver qué propuestas finalmente salen. De momento ya hay un manifiesto donde hay varias peticiones, por así decirlo, pues como la reforma de la ley electoral, la reforma de la sanidad, la de la educación. Reforzar la separación de poderes, sobre todo el sistema judicial, que sea libre y que los jueces no estén elegidos por los partidos políticos. Más transparencia informativa para que el ciudadano tenga más control sobre lo que pasa en la administración. Y bueno, intentar eliminar la corrupción pública. Hay que hacer más masa crítica. Hay que seguir uniendo a la gente en los valores fundamentales. El listado de propuestas lo estamos elaborando muy poco a poco, gracias al debate, etc. Aquí ha habido un proceso de politización brutal de muchísima gente en siete días que antes nunca se había dedicado a hablar de política. Y ahora está hablando de un montón de temas en calidad de igualdad con un montón de gente. Cualquiera de los que estemos aquí podemos ir con esos puntos de consenso a todas las teles que nos dé la gana. Y decir los puntos de consenso que tenemos. Gracias.